Siempre que llega a esta sección tenemos que hacer como en el Lobo de Wall Street, ¿sabes? Como heterobrosa de Ternalcador. ¡Hostia! Te ha salido una galleta por la nariz. Te ha salido un trozo de galleta, perdón. Estoy hablando de la sección de Miguel Campos. ¡Ay, chaval, el dinero! La gente en su casa dice, no, pero ¿esto qué está pasando? Que les lleguen ya las vacaciones que no aguantan más esta gente. ¡Eramos malas! A ver, chavales, el dinero es muy importante. El dinero es muy importante. Hay que tener mucho dinero. Hay que tener mucho. Es lo más importante en la vida. Cuanto más, mejor. Efectivamente, así que hacerse rico está tirado. Pero me temo que hay que cambiar esa presentación porque yo ya no soy rico. He perdido mi fortuna. ¿Has perdido tu fortuna? He perdido mi fortuna. El viaje del héroe inverso. He venido en metro. El otro día fui a uno de esos, ¿cómo lo llamáis? Cien montadetes. No sé, es que soy nuevo. No sé muy bien cómo va. Está bien. ¿Qué ha pasado? A ver, pues que he tomado unas decisiones financieras malas. Primero, aposté por el videoclub. No van a volver. No van a volver. Luego, invertí mucho en hurones. ¿Sabéis que hubo como un momento hace como ocho años que cuatro frikis se compraron tres hurones y todo el mundo dijo, la mascota del futuro? No era la mascota del futuro. No era. Invertí en grajas de hurones. Es verdad que veo muy pocos hurones por la calle. Ya no se ven hurones por la calle. No se ven ya. Eso y luego en los chavales del polito, Ciudadanos, también invertí un montón. Se me ha ido fatal. No. Y te empezó a salir ahora todo ese tipo de inversiones, ¿no? Nada, mal. Y sin un duro. Estoy sin un duro. Pero bueno, de eso va la cosa hoy porque, claro, para hacerse millonario, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Tocar el suelo. No, no. Equivocarse. ¡Ah! Tienes que cometer errores. Como la gente tiene miedo de cometer un error, no prueba. Entonces sigue lo que todo el mundo dice. Te lavan la mente. Te programan. Te programan para enseñarte a equivocarte. Está mal. Eso es una de las herramientas más magistrales del sistema para crear ovejas que les enseña que los errores están mal. Cuando realmente, cuando tú cometes un error, es algo positivo. Porque tú has pasado ese límite de tu comodidad y has experimentado un error. Claro. Claro, bro. Claro, bro. Claro. O sea, equivocarse es aprender, Titis. Es así. Tal cual. A la gente no le entra en la cabeza, pero es que ser rico es fallar mucho. Esto pasa por... Hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Claro, tú ya te estás equivocando. Claro. Muy bien. Muy bien. Claro. Perfecto. Bill Gates. Bill Gates se equivoca todo el rato. Todo el rato. Todo el rato. Bill Gates llama a Susan, a su mujer y es Ashley. Ah. Todo el rato. Por lo que sea. Por lo que sea. Bill Gates sale de casa sin la llave. Bill Gates es tontísimo. No se entera de nada. Se está equivocando todo el rato. Luce un poco lo tonteja. Si viene el del reparto de comida, le da la cena, le dice que aproveche. Y él dice igualmente. Igualmente. Y el otro día dice, tú eres millonario. Sí, porque soy medio tonto, la verdad. Sí, porque soy un poco cortico. ¿Vosotros estáis equivocando últimamente? ¿Os estáis equivocando últimamente vosotros? Bueno, muchísimo. Constantemente, la verdad. El trozo de galleta que hay en la mesa entre tú y yo, darte de ello. Oye, quiero hacer un pequeño inciso porque siempre me fijo mucho en las musiquitas que tienen estos vídeos, estas cosas que traes. Y hoy hay una musiquita ochentera bastante bonita. Es verdad, esta última estaba bien. Me ha gustado, me he perdido porque me he ido, me he viajado. Te has perdido con los árboles del camino. Sí, sí, sí. Es que la música de detrás es lo mejor. Es lo mejor. Lo mejor de estos vídeos es increíble. Yo me estoy equivocando constantemente. Deberían hacer listas de Spotify solo con la música de detrás. Música de flipados. Equivocarse. Ahí es la clave. Atención. Un día, el mismísimo Albert Einstein estaba dando una clase. Y escribió en la pizarra 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. Hasta hacer 9 por 10. Y puso 9 por 10, 91. Entonces, toda la clase se echó a reír porque Einstein se había equivocado. Aunque analicé 9 problemas correctamente, nadie me felicitó. Pero en cuanto cometí un error, todos se echaron a reír. Así que recordad, los errores forman parte de todos. Hasta un águila. En la tabla del 9. En la tabla del 9. Madre mía. Albert Einstein en la tabla del 9. O sea, yo me imagino esa clase en físicas avanzadas diciendo, pero este señor está chocho ya. Se le ha ido la puñetera olla. Este señor que le lleven a Austria de nuevo. Este señor. Está para debatir con Trump. 9 por 3, 27. Bueno, esta historia que claramente es verdad, la verdad. 100% verdad. No lo dudamos. Porque cómo va alguien a hablar de una historia con esta voz así. Y va a ser mentira. No, se enseña que equivocarse, es aprender amigos. Cuando la agencia tributaria le decía a Shakira, esto está mal. Ella decía, bueno, pero yo estoy aprendiendo. De eso ya no va la cosa. Claro. Me he equivocado. No volverá a ocurrir. ¿Qué estaba haciendo ahí el rey Juan Carlos? Aprender. Aprender. Claro. Que está el elefante. Bueno, pues podías haberlo aprendido de un libro también, pero bueno. Podías haberte visto un vídeo. En fin. Claro, un tutorial en YouTube. Aquí nos lo dicen súper claro. Número 2. Nunca rebeles tu vida personal. Este era el audio anterior. Este era el audio siguiente, perdón. ¿No era este? No. Pero a mí. Está salta uno. No pasa nada. Perdóname, me he equivocado. No pasa nada, Jota, porque sabes por qué. ¿Por qué? Esto queda muy bien. Porque los errores son piedras que pavimentan el camino del éxito. Porque nos caemos una vez, pero nos levantamos las que haga falta, Jota. Porque los lápices llevan goma por una razón. Jota, mírame a la cara. Mírale. Fíjate, error, esa palabra maldita que no nos dejan pronunciar. Tiene una E y una O. ¿Sabes qué otra palabra tiene una E y una O? ¿Cuál? Exacto, éxito. Ah. Exacto, justo. Lo que acabas de decir. Es bien igual. Y exacto también. Se parece mucho. Y exacto también, fíjate. Y esto. Y huevo también, pero bueno. Y erizo. Y ya, pero bueno, estamos a éxito, ¿no? Así que estás labrando tu camino al éxito, Jota. Enhorabuena. Gracias. ¡Bravo! Joder, pero esto ya me vale para siempre. En plan, cualquier cosa ya para siempre. Cualquier error que tengáis, estoy labrando mi camino en el éxito, compañero. Ya estoy en la zona de aprendizaje. Por más parte. De aprendizaje. Quería poneros un último vídeo, o sea, un último audio de un vídeo que me ha encantado. Y os juro que cuando vi este vídeo me pasó como a ti y se me salió el café por la nariz. No tiene que ver con nada, pero es tan gracioso. Me da curiosidad, ¿por qué te tatuaste constancia en español? Mem, porque la constancia me parece mucho más importante que la disciplina. También tengo tatuado por aquí disciplina. ¿Por qué tienes tatuada constancia? ¿Por qué más importante que la disciplina? Que también la tengo tatuada aquí. Te voy a ser sincero, tengo tatuado todo el María Moliner. Me flipan las palabras. Aquí tengo taburete. Pero aquí me he tatuado madrecita. Mira, aquí, mira, torrenos. Aquí también un día que me quedo. Claro, la lista de la compra. Uf, qué gracia, joder. Oye, me ha gustado mucho. Uf, más graciosísimo. Miguel Campos, a vosotros. Las mejores equivocaciones. No pasa nada, cariño. Seguramente que la siguiente semana ya he vuelto a recuperar todo. Venga, a lo mejor vuelvo a ser millonario, no lo sé. ¿Sí? ¿Tú crees?